No tuvo piedad. Un crimen indescriptible ocurrió en Huánuco. Una joven embarazada de sólo 15 años de edad fue asfixiada, al parecer por su ex enamorado y padre del hijo que esperaba. El cadáver de Karen Patricia Baños fue encontrado por la policía en una invasión. Lo más impactante del hecho fue que su asesino le abrió con un cuchillo el vientre y le extrajo el feto de tres meses de su cuerpo. Según familiares de la adolescente, Guillermo Aguirre Tucto, de 23 años, pidió en varias oportunidades a la quinceañera a que se someta a un aborto para que nadie se entere que estaba embarazada. No quería, no era el bebé. Mi hermana le decía, te voy a denunciar, te voy a denunciar por eso. Él creo que llega a ser todo eso. Él dice, en una parte, mi hermana me va a dar la pastilla, mi hermana es enfermera y ella me va a mandar ya, así dicen, en una parte de la conversación que yo he leído. El domingo Karen salió de su casa a encontrarse con su enamorado. Sin embargo, nunca regresó a casa y tras unas horas se dio aviso a las autoridades quienes iniciaron su búsqueda 24 horas después. Guillermo Aguirre Tucto es estudiante de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y cuando el cuerpo de Karen fue encontrado, éste se dio a la fuga, a pesar de haber asegurado horas antes que no veía a su enamorada desde hace días. La policía ya está tras los pasos de este hombre, mientras los familiares de Karen Baños exigen que el castigo sea severo contra el sujeto. Los restos de la menor son velados en su casa.